Rosario, Laris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, ¿cómo han estado? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué dices? Felicidades por este blog que tienes, que estás publicando en un periódico. Muy exitoso. Pues muchas gracias. Vamos a hablar de hecho de una noticia que publicamos que es importante, sobre todo, bueno, que la gente sepa, porque es un tema que a muchos nos ha llamado la atención, que es el aborto en la Ciudad de México. Mira, este es un estudio muy importante que publicaron, que acaban de publicar el 4 de diciembre, un grupo de investigadores chilenos, mexicanos, estadounidenses, en la revista Journals of Women's Health, que habla sobre las estimaciones que se hicieron en el tema del aborto en la Ciudad de México. Resulta que muchos estudios denominados científicos usaron metodologías que no eran muy correctas, entonces sobreestimaron la realidad del aborto en la Ciudad de México para presionar para su legalización, que se dio en el año 2007. Este estudio, el actual, nos indica, por ejemplo, que el número de abortos oficiales que se llevaron a cabo en la Ciudad de México en el año 2009 fueron 12.221, que esto contradice directamente con la cifra de 122.000, que eran los que habían sobreestimado, fueron los que estimaron este número 122.000, entonces está, bueno, pues sobreestimado un mil por ciento. Las amplificaban para que se difundiera una cifra de escándalo de la cantidad de mujeres que estaban, que es que en peligro de morir, realizándose los abortos en clínicas clandestinas. Así es, exactamente. Entonces, ellos decían que eran 100.000 y les cayeron el primer año, ¿cuántos? El año, por ejemplo, el año 2009, datos oficiales indican que fueron 12.000 cuando ellos estaban estimando que eran 12.000. Por cierto, esos niños ya tendrían tres años, ya estarían caminando, ¿eh? Es para las conciencias de quienes los permitieron, los realizaron, los ejecutaron y los consintieron. Son cerca de 12.000 niños que ya estarían caminando, corriendo, gritando y empezando a hablar, que ya se los refinaron, ¿eh? En el año 2009 fue nada más 12.000. Entonces, bueno, es importante porque este estudio científico publicado por este grupo de investigadores que ya han tocado el tema del aborto en la Ciudad de México, tiene una metodología muy clara. También nos habla del tema de la mortalidad materna, ¿por qué? Porque mucho se ha hablado que en este país morían millones de mujeres por realizarse abortos clandestinos o abortos ilegales, por decirlo así. Y la realidad es que datos oficiales nos indican que, por ejemplo, en el año 2009 murieron 25 mujeres por abortos provocados a nivel nacional. Datos oficiales de la Secretaría de Salud mismos que se reflejan en este artículo. Entonces, es importante que la gente, pues, conozca la realidad del aborto, que conozca cuáles son las consecuencias que existen en este caso. Bueno, las mujeres que murieron no debería de morir ninguna mujer, por supuesto que no. Pero bueno, no es lo mismo hablar de 5 mujeres que murieron, que hablar de miles y miles y miles de mujeres que están muriendo por el tema de aborto. Y volvemos a repetir, de entre las niñas que tendrían 3 años ahorita, del 2009, bueno, ya tendrían 3 años, la mitad o más eran mujeres, ¿eh? Por aquellos que hablan en pro de las mujeres, mataron a cerca de 6, 7 mil mujeres que hoy tendrían 3 años. ¿Sabes qué? También otro punto importante, Esteban, de este estudio, que ya lo hemos platicado antes, es que cuando se legaliza el aborto, sí se promueve. Mucha gente usa el argumento de legalizarlo, no es promoverlo, ¿no? Porque tú lo legalices, le estás diciendo a la gente que vaya y lo haga. Bueno, la realidad es que legalizarlo sí es promoverlo. Por ejemplo, lo comentamos casos en la Ciudad de México. Así es. En el DF, en el año 2008, se llevaron a cabo 10,137 y para el año 2011 ya eran 14,390, aumentaron en 4,000 abortos. Y te comento, por ejemplo, un caso muy sonado, que es el caso de España. En 1987 fueron 16,728 abortos. En España se legalizó en el año 1985. Y para el año 2008 ya habían sido 115,812 abortos. O sea, de 16,000 abortos del año 87 al año 2008 ya eran 115,000. Entonces, bueno, es importante que la gente también sepa que, por supuesto, que legalizarlo es promoverlo. Porque ante la gente lo estás haciendo ver como algo que es legal, entonces algo que se permite, que se puede hacer. Y de alguna manera el acceso a que la mujer vaya y aborte hace que muchas mujeres tomen la decisión en alguna etapa del embarazo, sobre todo al principio, de ir y abortar, que si no estuviera legalizado. Entonces, por supuesto que legalizarlo es promoverlo. Bueno, pues las cifras de este estudio importante del doctor Elarcoc y el grupo de investigadores que lo hicieron, pues nos indican estos tres puntos. Qué grave, qué grave falsear datos con tal de conseguir una meta que a la postre ha sido acabar, aniquilar generaciones de niños, de mexicanos y de mexicanas que tanto dicen defender. Son las que han matado y las que han dejado en botes de basura y en botes de formol. Entonces, eso es gravísimo. Y todos estos casos tienen una madre y esa madre seguramente nunca, no, 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 seguramente nunca se les olvida. Y en la mayoría de los casos quedan rastros psicológicos que son difíciles de curar. Y si no es que imposibles de curar. Pues así es, y bueno, pues invitamos a que la gente que quiera tener más información sobre este estudio nos visite en la página www.sexoseguro.mx. En el apartado de noticias pueden ver los datos, ver la referencia y estar bien informados. Me han preguntado mucho sobre estas cosas de catolicadas. Son unas mujeres que traen un lobbying que no es una cuestión fortuita, es un lobbying que es una idea que viene de Holanda, de un grupo pro-abortista que les interesa muchísimo que penetrar al más grande adversario anti-aborto y ante algún tipo de reglamentaciones que van en contra de la familia en sí. Y son extranjeros, vienen del extranjero y son fobias. La verdad es que en México se presentan con unas animaciones en unos programas de televisión y deberían, de verdad, quien los produce, quien los genera, quienes lo publican, no son catolicadas, son catolifóbicas, son gente que están en contra y odian porque si tuvieran algún tipo de reacción en contra de otro tipo de grupo religioso, pues lo entenderías, ¿no? Pero no, y se dicen que son parte de una religión a la cual aborrecen y la denigran y la critican y la ridiculizan como si esto fuera a afectar en sí una institución más que milenaria. Entonces, no se dejen engañar, toda esa gente, cuando escuchen a ese tipo de catolicadas, no lo son, no siguen las directrices de los católicos y entonces vienen con este tipo de ideas que lo que buscan es esto, el aborto, la destrucción de la familia. Aguas, tengan mucho, mucho cuidado y mejor llámenle catolifóbicas, que eso es lo que son, quienes los producen, quienes los presentan y quienes los aplauden. Su nombre es Rosario Laris, médica y maestra en salud pública, con doctorado en bioética, fundadora y directora general de la Asociación Civil Sexo Seguro. 52 Minutos, edición estelar, porque estamos preparados para informar.